Claro que sí compadre, continuamos, muchas gracias por habernos invitado a esta bonita fiesta por acá en Hacienda Santa Rafaela, la décima banda en vivo, complaciendo con ese tema Frijolitos con cuaja de mar, que le compare Que bonitos son los cerros, cuando están recién llovidos Se desempolvan las hojas, de las ramas y arbolitos De la Unión Americana, voy llegando a mi ranchito Fui a llevar sacarte verde, lo cambié por dolaritos Vengo a llevarme otro viaje, para surtirle a los gringos Traigo regalos para todos, para mí seres queridos Soy un hombre generoso, alegre y enamorado Venga de mi reina chula, y acurruquece a mi lado Tengo ganadito fino, soy un hombre de a caballo No soy hombre de peligro, pero sí soy de cuidado Donde quiera tengo amigos, porque soy un hombre honrado Aquí me voy despidiendo, porque ya se está nublando Voy a echarme un mezcalito, la cena me está esperando Frijolitos con cuajada, con tortillitas a mano Ahí quedó complacido pues, eso de los demás rancheritos Frijolitos con cuajada Continuamos compadre, décima banda para ustedes esta noche